¡Yujú! A ver, Edgar. Edgar, ah, Edgar fue uno de los grandes toreros también, Edgar Ventura, quien le enfrentó, enfrentó en sus épocas, ¿no? Cuando iniciaba el nieve. Qué tal golpeada le daba, ¿eh? Ya se aprendió mi chango a puro golpe. ¿Ah? Que hizo conocer al mundo entero sus piernitas. ¡Ahí está! Enfrentando al nieve el señor David, que se viene de San Salvador de Jujuy. Le brilla la cabeza, no sé si de miedo o de transpiración. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Que la manta tiene que estar al piso, no espantarle. Juego para acá, juego para allá, le pongo el piso. Y venga nieve, decíle. Vení, papá. Aquí jugamos con devoción, no a los golpes. ¡Vamos! No vaya a ser cosa que el espejo eso me lo refleje, por eso los ojos medio gringo es el nieve. Medio celeste es el ojo. ¡Vamos, nieve! ¡Espantamos de esa parte donde está el nieve! Con las camperas, los pantalones, lo que puedan hacer, sacarse. ¡Vamos! ¡Vamos, nieve! Eso, el nieve está esperando a alguien para golpear. Me presento frente a la plaza y a la Virgen de la Asunción, con mi hermosa jugadita y mi grande corazón. ¡Eso, vamos! ¡Ahí está el nieve! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos, se va el nieve! Y se va... No, pará, pará. La Virgen dijo que todavía no. A ver, se va el nieve. ¡Fuerte los aplausos! Para el nieve, para Jorge que sale de la plaza, para la familia Vázquez, para Honorio Colqui, que trajo sus toros por varios años. Señores de la plaza, por favor, los que están ingresando, por favor, afuera, los que están ingresando ahí, por favor, los que están ingresando, los que recién ingresaron al sombrero negro, por favor, no queremos problemas. Los que no van a colaborar y no van a estar toreando, por favor, les solicito que salgan. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahí está el overo Picasso de Liceo Tito, que se llega desde Doncella! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Para Doncellas, para Don Liceo Tito! El torero en esta ocasión le toca hacer al señor David, que se viene de San Salvador de Jujuy. ¿Ya respiraste un poco, David? ¿Dónde está David? Bueno, al muchacho ese, por favor, que se retire o mandamos a autoridades. Por favor, al que está en el árbol. Perjudicamos al espectáculo de la tarde. Por favor, amigo, retirarse de ese lugar. ¡Ahí está! ¡El overo Picasso, que se viene desde Doncella! ¡El overo de Liceo Tito! ¡Ahí está! ¡Sale David nuevamente! Le enfrentó al nieve, que no te enfrentaba vos. Vos sos ojo pardo, no sos ojo azul como el nieve. Ponerlo mal espejo. ¡Ahí está! ¡Vamos, David! David enfrentando al overo de Liceo Tito, que se viene desde Doncellas. Llegó medio cansado, pero aquí se va a presentar a la Virgen. Y ahora sí, vamos, papi, a jugar. Se va a la puerta y dice, como está cerrada, tengo que brindarle espectáculo aquí. ¡Ahí está! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, David, que la tarde nos apremia! Hay como 18 toros para la plaza Pedro Quipidor. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos, gente! ¡Levantemos los ánimos al toro y al torero! ¡El overo! ¡Picasso de Liceo Tito, que se viene desde Doncellas! ¡Ahí está el overo! ¡Vamos! ¡Hay que correrlo, hay que correrlo al toro! ¡Dale, para que no se canse y hay que hacerle enojar! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡David, ayudante Armando Quispe! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Me parece que no quiere! ¡Vamos, overo! Mientras en el corral, ya la gente está preparando el otro toro. ¿Sí? Después del overo se viene... ¿Cómo vien, chuncito? Tampoco, muy bien. Viene el papucho del amigo Nelson Vázquez, del viejito, del abuelo. Abuelo Nelson. No te vas a decir abuel chunto, no me miré, ¿eh? ¡Ahí está! Enfrentando, David, al overo Picasso de Liceo Tito desde Doncellas, este torito. ¡Ay, Dios! Bueno, espantemos, espantemos de las tribunas, de las paredes. ¡Demos el ánimo! ¡Levantemos los aplausos! ¡Vamos! A ver, a ver, los aplausos de la gente linda que se llevó de distintas partes del país. ¡Alentemos al toro y al tururo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un cazamindeño! vamos, fuertes los aplausos para el Torito que se va animando y ya me le tiene coqueado a David vamos David, un golpecito no es nada papá, hay que levantarse lo que pasa es que parece que no ha dejado escrituras buenas en la casa así que mejor no lo va a pegar vamos, vamos homero metele papá que estamos la gente te espera, dale aplausos para el Torito, vamos levantemos, lo espantemos vamos, que pasa gente que estamos tristes ya se viene enseguida el papucho ya van a ver lo que es el papucho eso, vamos vamos David, vamos vamos David, vamos bravo David por primera vez en Casabinto, toreando bien David si se va a caer un poco el pelo más pero no cree todo un aplauso para David ahí está ahí está ahí está mientras David oferta a la Virgen la vincha le inviste al Toro para sacarle el señor Armando Quispe bravo Quispe ya ya un torero con experiencia Armando Quispe Armando Quispe se viene desde que está el amigo ahí viene el amigo se va el Romero Picasso fuertes los aplausos para Eliseo que desde Doncella él con su propia voluntad y la fe a la Virgen trae a su ganada Moisés Doria ahora sí ahora sí ahora sí bueno fuertes los aplausos también para la seguridad que nos colabora aplausos para los bomberos vamos a agradecer a Vialidad que se portó bien en este año ahí está el caracholo de Liz de Liz Vázquez ahí está el caracholo de Liz Vázquez torero el torero es Armando Quispe torero de esta tarde Armando Quispe y su ayudante debe estar atento Gustavo Ventura ah mira se animó ¿dónde está Gustavo? Gustavo ahí está Gallardo David Gallardo primo de Marcelo el mayorón de la Argentina está presente aquí ofertando la vincha a la Virgen a ver si le ayude este año porque si no está jodido vamos Armando enfrentando al caracholo de Liz Vázquez vamos ¿dónde está? Gustavo Ventura Gustavo 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 debe estar como ayudante ¿dónde anda? eso vamos ahí está Armando en esta tarde en la plaza Pedro Quipilor un torero ya con experiencia Luis Gutiérrez Luis Gutiérrez Luis Luis Gutiérrez ¿dónde está? bueno vamos espantemos espantemos de esa parte vamos esto es Casabindo esto lo preparamos nosotros con toda voluntad para ustedes para los que nos vienen a visitar de distintas partes del país y del mundo ahí está el caracholo de Liz de Liz Vázquez torero torero Armando Quispe vamos desde Queta se viene el amigo ¿dónde se encuentra Gustavo? si no está Gustavo tiene que estar Luis Gutiérrez para ayudar vamos ¿está? eso ahí está el carachol ojo eso fuerte los aplausos vamos para cada investida che ¿dónde está cirujas? ¿todo bien? cirujanos abran mamani abran mamani ¿está? vamos abran mamani ¿está? bueno ahí está papá te manda para atrás o no boxeo está pelando ahí está vamos Armando eso darte los aplausos llevamos para el toro y el torito bueno vamos carnet armandito ahí va le pasa la armandita cirujas y eso ya armando y eso ya corre a cargo de los de los jurados aquí estamos los jurados atentos ante las mantitas muchachos tirado con la manta que los jurados tienen su armamento vamos baja de punto ahí está vamos Armando vamos anímate jugando el torito ahí está el caracholo otra vez Armando frente al caracholo del East Basket ahora es el pie gracias gracias me sacas la pincha o te la saco yo así ahí está vamos aplausos de la tribuna animamos al toro ché y al toro también eso aplausos de la tribuna uno tribuna uno más amable que yo tribuna dos tribuna tres siempre todos los años van a la tribuna tres que da porque porque está el cementerio y viejo las armas las armas las levantan seguidas ahí está ahí la primera iglesia amigos me voy a conocer la primera iglesia fue en ese lugar ahí está vamos Armando tapa la cámara y eso cuidado vamos 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 muchachos ahí está cuidado vamos vamos grande espectáculo de la ley por eso viste que estábamos hablando de la tribuna tres que le levantó el alma y se levantó el toro más vamos Armando está bien no se hagan problemas que la virgen cuántos golpes hay enseguida a la escura así que vamos a ver Gutiérrez Gutiérrez Luis otro que representa Casa Vino vamos Freddy acércate Freddy mira que la vincha está puesta vamos cuidado salgamos al costado y lo que vamos a ayudar le tapamos la cara y se acabó el problema ahí está salgamos al costado muy bien ahí está otro torero con experiencia Luis Gutiérrez ayudante debe estar atento Abraham Mamani ya se ha sacado el buzo y se ha vuelto a poner Gustavo dale dale pues hace que da mal a tu hermano saca de sombre no sé qué vas a hacer ahí está ahí va Gustavo otro Venturita más a ver qué hace ahí se retira el amigo Armando fuerte los aplausos levantemos los ánimos para Armando vamos que con los aplausos se levanta el artista vamos fuerte los aplausos para Armando vamos Gustavo que hay que salir a los costados estiro la manta al piso cuando se acerca y me tiro yo al costado vamos ahí está Gustavo Ventura por primera vez enfrentando al carachola de Liz Vázquez ahí está el abogado a ver abogado si te golpea feo no sé con qué artículo te defendes mira que aquí no hay seguro no hay artículo no hay abogados jueces fiscales nada vamos Gustavo Ventura en la plaza Pedro Quipilor el abogado para enfrentar al carachola de Liz Vázquez ahí está el que está detrás del árbol salga porque perjudicamos el espectáculo ahí está vamos Gustavo Ventura que se trasladó desde desde Puerto Madre ¿sí? para llegar a la plaza Pedro Quipilor agarrar la manta y enfrentarle al carachola de Liz Vázquez a ver vos sos otro que querés cobrar sacate el sombrero primero y dan un vamos Gustavo acercate porque si vos te disparas te agarras más rápido vamos eso ahí está Gustavo Ventura enfrentando al carachola de Liz Vázquez ayudante debe estar atento Abraham Mamani ahí está puertas los aplausos vamos para el amigo Quispe viste que les dije ustedes a veces no me hacen caso si no me sacas la vincha vos te saco yo y mire se va sin la vincha ahora el amigo para que vean de la experiencia que a veces hay en la en la dirigencia de Casa de Ayuntas ahí está vamos eso vamos Gustavo eso por primera vez Gustavo Ventura se anima a enfrentarle al carachola vamos Gustavo no lo largues del todo la manta vamos ahí está el ñaño más chico vamos que el papi debe estar mirando de arriba diciéndote a ver papi cuántos golpes recibí que ahí está el hermano algo te va te va a solucionar vamos en ese lugar en ese lugar donde está Gustavo es un lugar muy pero muy especial vamos Gustavo ahí dale aunque no me crean pero bueno uno por conocimiento se les da a conocer a ustedes donde está pasando el toro es especial eso vamos eso el toro busca Gustavo y resulta que no vamos fuertes los aplausos fuertes los aplausos para Liz vamos el aplauso para Liz Vázquez que trajo su torito para brindarnos espectáculo en esta tarde aquí en la plaza Pedro Quipilor la tercera es la vencida no me largues la manta hermano vamos hermano que tu hermano nunca ha largado la manta aunque me largo otras cosas pero la manta no vamos ahí está el abogado bajo ningún artículo te podrás defender papá aquí no hay abogado no hay juzgado no hay nada solamente el toro y vos si que dice la gente vamos ya despertaron la tribuna uno ay para mi que algún alma ahí la despertará eso ahí va Guti con cuidado siempre saliendo al costado al costado no se ve bueno se llega la manta al cuello el caracholo se lo lleva como bufanda saluda la virgen el torito con su bufanda roja aplauso se para el toro gracias papá gracias por tu espectáculo gracias caracholo de Liz Vázquez ahí está quién sigue después de ya se enfrentó el amigo el hermano Gustavo Ventura Luis Gutiérrez ahí está otra vez dice primera manta segunda manta tercera manta y cuarta manta no a ver vamos vamos Gustavo a ver a ver si hasta ahora ya agarraste la mano ahí está salimos al costado para el lado derecho eso no lo largues la manta ya te dije aunque te agarré la cabeza bueno pero tenemos que entender que cuando uno entra por primera vez no es nada fácil bueno ahora sí viene otro con experiencia ahí está Gutiérrez Freddy ahí está vamos a cuál voy vos sos el píquer que me das la manta todas las veces a vos te voy a hacer resonar hasta que no te den golpe no me voy a quedar tranquilo los que van a ayudar muchachos le tapamos la cara y chao se acabó ahí está ya se encrespó ojo eso ahora sí ya aprendió más vamos Gustavo no para atrás retrocedemos vamos para el costado eso ahí está va Gustavito eso jugándole al carachola de Liz Vázquez ahí está Gustavo Ventura de la plaza Pedro Quipilor ayudante debe estar el amigo Abraham y el Luis Gutiérrez vamos atento muchachos y en realidad yo veo mucha gente ahí cuidado no debemos confiarnos mucho dale vamos carachola vamos Gustavo que la tarde nos apremie que el corral se cansa los otros toros también quizás deben estar pillándole a los muchachos va listo a ver le está midiendo dice te hago pelota vos la manta vamos Gustavo ahí está Gustavito agradecemos en este día a la gente que nos han colaborado a la gente a los miembros del gobierno al intendente de la municipalidad de Oropampa y a toda la gente que han hecho llegar sus premios para los toros y toreros de esta tarde ahí está vamos Gustavo olímpicamente le sacó la vincha al carachola se animó vamos Gustavo ahí está por lo menos el sombrero tenía algo de ahí está Gustavito Ventura ofertando la vincha a la virgen vamos más sabe que tu señora como temblaba no dice si pierdo al abogado que juez voy a buscar estaba diciendo gracias Gustavo gracias gente querida por el apoyo y ahí está aplausos para el toro y el torero vamos levantemos los ánimos la tribuna dos muy apagada vamos a tener que decir a las almas que soplan algo de abajo recordamos que el transporte Puna 40 está por partir a los pasajeros que están por ahí Plataforma 15 chofer está en el segundo piso destino a Saracayte ahora sí se viene el papucho ahora sí se viene el papucho mientras Chaví ahí bailando delante el torito vamos le tenemos al toro al caracholo que pasa gente linda están asolados falta un trago servime un trago bien Gustavito aplauso Gusti bravo Gustavo jurado tampoco pero aquí anda aquí tiene el jurado haciendo hinchada pidiendo a la gente ahora sí miembros del jurado Pancho Mancilla alias el Ruludo desde Cochagaste un gran torero de aquella época cuántas vinchas sacó el Panchito también por eso hay gente que ponemos de jurado a gente que pasó por el toreo para que tengan las experiencias y puedan dar su mejor veredicto vamos ahí está Paco Peco Pico insultaba como loco a su tío Federico y si estoy loco loco Chalo también lo anima meta meta Pico ahí está Pico Pico nada che pobre Pico no tuerza tanto la bandera Pico juega más mejor eso corra te escondí aquí atrás por lado eso eso Pico con cuidado no se confiemos Pico eso ahí también el torito le llama ahí se vení aplausos gente linda donde están los aplausos para el torero y para el toro ahí está Pico venido a seguir hijo ahora sí acercate más a ver eso como vamos la banda torito saludando ahí a la gente visitante hasta acá patito sacas toro ahora sí Paco Pico Pico trata de sacarle al torito vamos eso ahí está vamos pongan a ver muchachos si sacamos a los toros por favor porque ya está el otro torito se va a cansar se va a cansar el papucho ahí está quiénes son y cuántos son dice el carachola vamos a ver vos vos sos el que larga la bomba aquí eso ahí está bravo se va el carachola vamos aplauso el carachola que le sacó la vincha al armando porque el armando no pudo sacarle la vincha al toro bueno ahí está Humbertito qué tal el bailecito seguí largando bomba te ha dicho ahí se viene ahí está ya viene a la plaza Pedro Quipilor ahí está el carachola el papucho eso eso vamos eso eso vamos papucho el papucho que el año pasado no pudo estar pero ahora dice me trajeron para esto salgan si son ahora bueno gracias por el saludo a la virgen ahí está saludando a la virgen pidiendo su su permiso para jugar esta tarde en la plaza Pedro Quipilor este torito le corresponde a Nelson Nelson Vázquez el ciruja ahí está vamos nos está nos está llamando de talco un poco aquí ustedes qué joden vamos vamos torero Luis Gutiérrez vamos en esta tarde aquí en la plaza Pedro Quipilor vamos acércate Pedro que este es un golpe de hocico no te va a ganar con la hasta se dice demasiado la hasta sabes que lo tiene yo no como mi mujer me respeta le guardé la hasta para atrás dijo qué tal papucho ese toro nos da ejemplo ayudante debe estar ayudante está Abraham al fin va a salir o no bueno animate papá porque si no ahí está Dante Morales Dante Dante Morales no ha llegado el campanario Dante también se equivoca ahí está el papucho el torero es el torero es Luis Gutiérrez desde Cinegro qué tal qué te ha dicho Adriancito anda Toria papi no te has de hacer golpear vale chau cuídate vamos acércate no tengas miedo papucho con mucho amor y cariño jugale jugale eso ahí está eso eso vamos muchachos ayudar ayudar eso eso cuántos son ahí está el Nelson le fue a tocar la cola para que calme el papucho por favor no hagan eso señores no hagan eso bueno ahí está qué tal qué tal el golpecito ese lugar tiene que aprender a respetar ahí a dónde pasa el papucho ese es un lugar especial bueno ahí está ahí ahí vuelve ya vuelve enseguida mientras ahora si le toca le toca el turno Abraham Mamani desde Córdoba a ver Abraham Mamani desde Córdoba hincha hincha de Talleres o o de quién es hincha el cordobés de Belgrano ahí está Abraham Mamani desde Córdoba pero no me suena el apellido que sea de Córdoba para mí que de Cochagate caliente medio parecido a mi amigo gallito ahí está Mamani mamani también zapatea sin miedo papá ponemos la manta al piso y nos tiramos al costado dale ahí está figura de gallito de gallito de gallito mi amigo de Cochagate para mí que familia vamos enfrentando Mamani Abraham desde Córdoba ahí está enfrentando al papucho a la derecha eso a la derecha papá eso ahí está el papucho che a la derecha pues nos tiremos a la derecha vamos que tal el papucho despertó la gente de la tribuna uno o no o mandamos el papucho ahí eso con eso vamos papucho a la tribuna uno allá allá a la tribuna vamos papucho obedece allá a la tribuna uno no te han visto mucho están durmiendo eso eso vení por acá dice ahí está cirujas después puedes que ya está viejito ahí está ahí está bueno Dante Morales ahí está Dante Morales otro torero también con experiencia ahí está Dante hacia la derecha por favor porque siempre él inclina la cabeza hacia la derecha también usted para la derecha y chao se acabó el problema vamos papucho ahí está Dante no sé si le tiene bronca vos porque cirujas me parece que si él tiene bronca Dante dale pero no importa aquí le enfrenta el nomás Nelson no le habrás dicho vos algo al papucho no 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 ahora sí estiro la estiro la manta con la mano izquierda y salgo a la derecha ahí está Dante Morales siempre así es cruzado el torero ahora sí mi amigo Dante eso aplausos para el torero y para el torero ahí agradecemos al muchacho que se acordó con agüita para los toreros para la gente que está en la plaza fuerte los aplausos para el hombre que llevó el agua ¿dónde está? a ver que levante la mano ¿quién es? ah muy bien gracias gracias que la virgen te ayude hermano ahí está Dante Morales enfrentando a Nelson no a Nelson no ahí está eso pasa con eso ahí está muy bien Dante cirujas dice ah da capucho capucho va a meter vos sabés lo que él me hace vamos Dante vamos todas enfrentadas como corresponde del amigo Dante ahí está Dante vamos eso ahora se viene la tercera es la vencida vamos Dante hola ahí está Dante Morales enfrentando al papucho de Nelson Nelson Vázquez está esperando algo pero Dante no le da lugar vamos vamos Dante la prendió a Nelson cirujas dice que lo tiro el papucho me hace queda macho me hace queda para carajo mando yo un papel ahí está el papucho y Dante Morales hijo de Rosén no carajo no macana y de doña Claudina bueno hijo se ha mandado un montón pero un solo salitorero eso vamos eso ahí está vamos Dante Morales le va a ofertar la pincha a Nelson te gané ahora sí Nelson ah claro ahí está Nelson reconoce que ya te ha ganado ahí está fuerte fuerte darte los aplausos che para Dante Nelson vos mandate golpeate golpea vos que te pasa por eso no seas yo te he dicho no seas eso muchachos yo les digo no nos amontonemos mucho porque nos molestamos no hay que uno sea malo dale la gente que no tiene nada que hacer por favor retírense vamos papucho ahí está ahora 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 sí Nelson agarrate una manta desquitate vos también hazle anda de rodillas por ahí ahí va que les dije que vaya a saludar a la tribuna uno y me hizo caso bravo papucho gracias por gracias por obedecer papucho otro que quiere cobrar yo no sé qué quieren estos muertos de plata están aquí a ver ahí está papucho vamos dante acércate y lo sacamos la puerta está lista Moisés vamos ahí está el papucho voy a saludar a la tribuna uno ahora a la tribuna dos saludamos a la tribuna dos papucho fuerte los aplausos de la tribuna dos vamos ahí está saludando a la tribuna dos luego se va ahora sí viene a saludar a la tribuna dos ahí está quién de aquí se anima ninguno bueno me voy con Dante cirujo me ha dicho que le golpea a Dante y resulta que le termina golpeando a él ahí está vamos papucho ahí se viene para saludar a la tribuna tres espantamos de la tribuna dos saludamos a la tribuna tres eso tribuna dos ahí está el papucho saludando a la tribuna tres vamos tampoco no, acá en YouTube está en rojo los otros dos sí está en rojo bien, aquí Daniel Cusi viene a buscarle Ariel Machaca no lo encuentro no lo han visto por ahí Ariel Machaca el intendente le busca el vicepresidente del Pro Templo alguien me lo ve qué más le digo estamos bien en vivo miren lo que me viene a decir Daniel no lo voy a decir vamos saludos para el intendente de la municipalidad de Aorapampa que nos colabora todos los años atento Ariel Machaca vaya mi saludo por favor para el pirino que se hizo anotar y brilla por su ausencia en la plaza Pedro Quipilor vamos Dante animate que ya lo ganaste ya lo tenés ganado vamos ahí está acércate vamos ya está el otro Moshe es que no quiera papucho no lo quiera su mamá ahí está el papucho vamos aplauso ché de toda la gente presente para el papucho en esta tarde que nos brindó un espectáculo que nos mandó al amigo Luis Gutiérrez en la ambulancia pero que ya regresa enseguida con la fuerza de ustedes y el aplauso que vuelva Luis Gutiérrez vamos gente querida aplaudamos para Luis vamos entre todos hacemos fuerza dale una, dos, tres vamos bueno ahora si nos ayudamos entre todos lo sacamos al papucho ¿quiere que se vaya el papucho? sí bueno ahí se va el papucho listo ahí se va el papucho entonces se va llamándole al torero en esta ocasión está el amigo de Remera Celeste Miguel Miguel Zarrate desde Agua Caliente ahí está puso el que recibió una golpeada eso chao papucho fuerte los aplausos para el papucho vamos ahí está Dante bueno un segundito en el corral que ahí el presidente va a dar unas palabritas a los muchachos que no caos que está leyendo yo está no sé que se manda a hecho golpe al cirujo saludale hermanito qué tal hermano bien te golpeas sí bueno culpa mía no ahí está bueno cirujo vos vos la mandas al Dante no 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 hay que ser así papito bueno ahí está ya en la plaza Pedro Quipilor bueno bueno fuerte los aplausos che vamos con la bomba ahora sí en la plaza Pedro Quipilor ahí está el burrito de Rolando Colqui ahí está el burrito el burrito el burrito de Rolando Colqui el torero en esta tarde le toca al señor Miguel Ángel Sárate desde Agua Caliente de la Puna ayudante ayudante Juan Fernando Lama desde Neuquén ¿dónde está? grado fuerte los aplausos para el Neuquino que va a revolcar en esta tarde en las tierras casavindeñas frente al burrito del amigo burrito Ortega Colqui ahí está vamos vamos burrito sí vamos Miguel vamos 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 ciruja decirle a Dante que te haga los masajes ahí está Dante eso vamos Miguel Sárate desde Agua Caliente eso no mucho para atrás para el costado eso ese lugar es lindo me encanta ahí está vamos vamos Miguel Sárate vamos Miguel eso no retrocedemos no para el costado eso donde retrocedemos le damos lugar a él eso ahí está fuerte los aplausos che para Miguel Sárate desde Agua Caliente de la Puna vamos Miguel con la número 10 a lo Messi ahí está gambetita y gambetita que no te agarre envapé envapé vamos burrito ahí está envapé medio jodido medio terco igual que el burro ahí está el burrito dice aquí hay un montón de tribuas de párrafo porque si no se pase no hace caso nadie especial labor también que provoca que hay por acá cuánto me encantaría que se vuelque ahí trae el árbol porque son picas vamos salga del árbol para que tiene la manta eso vamos el neuquino tiene que estar atento no escondiéndose mientras Agua Caliente se ha hecho un poco de agua fría para contemplar la cabeza vamos ahí está una vez contemplado sale enfrentar otra vez aquí a transpirar vamos acércate no le tenga miedo vamos vamos burrito vamos burrito que viene desde la tropa del nieve vamos Miguel Ángel Zárate de Agua Caliente que se puso un poquito de agua fría en la cabeza para enfrentar al burrito del Ortega Colqui vamos enfrentale Miguel ayudante debe estar el señor Juan Fernando desde Neuquén vamos afilate las barbas papá porque si no vos sabés como el todo ahí está vamos Zárate dale papá ahí está llamale enfrentale investile hacerle las jugadas que tenés que hacer dale porque si vos no lo llamás él tampoco va a venir espantamos desde ahí vamos gente querida espanten desde ahí al toro dale con la manta moche no va a querer tocar la cola vos supues parece yo te digo espantale eso ahí está ahí está ahí está ahí está fuerte los aplausos para Zárate Miguel Ángel desde Agua Caliente se ha bendecido con el agua y pudo arrebatar la vincha al overito del burrito que los tiró dice ahí se va Moisés se va el burrito se va el burrito bueno todavía no está preparado el otro bueno mientras tanto vamos agradeciendo yo no sé cómo le he encontrado Daniel al intendente que ahí está acercándose cuidado por favor los familiares muy bien para acercarse a la palita del primer bolsillo familiar de Zárate de la arteria bueno bueno ahí mientras el burrito sigue nos pide nada con la gente ahí está Renato tratando de sacar al burrito y lo ha vueltas a lo he hecho aplausos para el burrito aplausos aplausos al burrito espectacular ya ahí está el torero aplausos para el torero bien Zárate bien bien vamos Zárate ahí se va por fin abrió la puerta Moisés se va fuerte los aplausos vamos para para el burrito para el overro burrito del amigo Ortega Colqui como está el amigo ciruja como está el veterano crece el chichón no crece aviso si crece porque hay agüita ahora sí nos preparamos para recibir al barroso al barroso de Ismael Vázquez sí ahí se viene el barroso de Ismael Vázquez ahí está el barroso en la plaza Pedro les dije les dije que no nos amontonemos vamos el neuquino fue el primero en cobrar ahí no nos amontonemos porque nos rompezamos cuando hay menos gente entonces tiene posibilidad de subir más arriba porque si no él no tenía posibilidad somos varios ahí ya no va bueno pero vamos a decir a la gente de XAME que en cuanto el toro venga para acá tratemos de llamarle a ver Nelson o alguien que se anime lo llamamos al barroso fuerte los aplausos para el barroso vamos y fuerte los aplausos para el neuquino che que se levante que se ponga la remera y vuelva a la plaza vamos con los aplausos levantamos todos los ánimos vamos gente linda Néstor Mamani está otro Mamani Néstor Mamani desde Palpalá vamos están bueno ahora sí viene Aníbal Vázquez porque el amigo Fernando Lama se retira de la plaza ahí está Aníbal Vázquez un torero con la experiencia para enfrentarle al barroso al barroso de Ismael Vázquez ahí está hermoso toro para enfrentar a Aníbal con todas las pilas Aníbal cuidado con la piedra ahí eso ahí está Aníbal vamos Aníbal eso vamos Aníbal eso un torero con experiencia vamos eso vamos Aníbal fuerte los aplausos che para Aníbal para Aníbal y para el barroso de Ismael Vázquez ahí está vamos Aníbal Néstor Néstor Mamaní debe estar atento para ayudar Néstor Mamaní y el otro ayudante Jorge Alancay ahí está Paco Peco Jorge Descartado bueno viene Wilfredo Lama ahí está Wilfredo Lama bueno deben estar atentos muchachos ahora sí podemos hacer el auxilio mientras el torito toma un respiro en la puerta del corral ¿sí? cuidado cuidado muchachos que la gente del SAME lo atienda ahí al vamos muchachos ya les dije que iba a cobrar pero bueno no es para tanto bueno ahora sí el torero es Aníbal Vázquez Aníbal Vázquez ayudante debe estar Néstor Mamaní y Wilfredo Lama vamos Aníbal Vázquez ¿dónde está Aníbal? bueno vamos muchachos vamos que la tarde se nos va hay más de 14 todos para meter a la plaza Pedro Quipiloro ahí está vamos Aníbal ahí se viene Aníbal Vázquez otra enfrentada más los chicos que no hacen torero que no estén por favor tratemos de despejar el lugar para que los muchachos tengan posibilidad de defenderse ahí ahí viene ¿quién es el que quiere cobrar? Lamas debe estar atento y Néstor Mamaní vamos ahí está vamos Aníbal ahí está el barroso de Ismael Vázquez enfrentando como torero el señor Aníbal Vázquez en esta tarde del 15 de agosto de 2024 ahí está vamos Aníbal en la plaza Pedro Quipiloro eso vamos vamos muchachos ahí está cuidado un golpe y nada más vamos muchachos dije no demos pasos atrás porque le damos posibilidad de que nos ataque si o si salgamos a los costados entonces no tiene la posibilidad de avanzar vamos vamos uno o dos pasos al costado rápido vamos ahora sí está Mamaní mientras descansa un poquito a nivel Mamaní Néstor está se anima o no Mamaní Néstor usted vamos muchachos el resto tiramos la manta en la cabeza y se acaba el problema ¿sí? vamos ahí está el barroso ojo con el barroso pero no hay que tenerle miedo simplemente jugarle porque de esto se trata en esta tarde vamos vamos el barroso vamos la gente está saludando a la tribuna 13 vamos eso es lo que les gusta a ustedes pero después se asustan ¿no? ustedes quieren que el toro golpea a alguien y después nos quedamos quietitos vamos esto es lo que se busca esto es lo que se quiere pero no dañar al toro ni al torero lamentablemente los golpecitos son curados no se hagan problemas ¿sí? así que bueno vamos por algo se hacen anotar esta gente porque tienen fe y devoción a la Virgen y tienen esa fe y el coraje aquí en Casabina en la Plaza Pedro Quipilón ¿cuánta gente pasó por esto? y todos están bien así que no tengan miedo muchachos no, no, no cuidado ahí no nos amontonemos ahí está ahora sí debe estar atento debe estar atento Wilfredo Lama Wilfredo Lama debe estar atento Wilfredo bueno bueno ahí está el Barroso llamando al torero a ver ¿quién se anima? ahí está el amigo Néstor Mamaní ¿usted? ahí está Néstor Mamaní desde Palpalá enfrentando al Barroso debe estar atento atento Wilfredo Lama atento Lian Vilti ¿está? también tiene que estar atento si se anima o pasamos a otro dale tiene que estar atento muchachos ahí está ¿quién se anima? Al Barroso de Ismael Vázquez desde estos lados viene este de animal ¿qué tal? vamos vamos toreros ¿qué pasa? ¿somos toreros? ¿qué pasa? vamos torero 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 él él y Méndez el nene está llorando faltas al reclamo que venga ahora el escenario por favor él y Méndez que nos hacemos tarde mira la calle es una cierta feliz ahí va mira mi perro la autoridad Ariel ahora sí ahora sí va a enfrentar el torero ahí está el Quipildor ahí está Quipildor enfrentando al Barroso vamos vamos Wilfredo Wilfredo Lama Wilfredo Lama ahí está desde Rincón a día Wilfredo Lama debe estar atento ¿dónde está? el Chucky ¿dónde está el Chucky? ¿está ahí o no? no le alcanza a ver dígale que salga más al frente dale ahí está Wilfredo Lama desde Rincón a Díaz enfrentando al Barroso salimos al costa papá no para atrás vamos ahí está Pancho Mancilla te apoya desde aquí dice ahí está Eloy Siares ¿dónde se encuentra? Eloy Siares por favor debe estar atento para ayudar a Wilfredo Lama Liam Vilde también desde Casavito a ver ¿se anima o pasamos a alguien con la experiencia para el Barrosito? ¿sí? vamos vamos Quipildor miren que el Barroso está con ganas de jugar y no nos animamos vamos salimos al costa cuando está cerquita papá no tengas problemas para atrás no eso ahí vamos eso para un lado y para el otro listo eso vamos aplausos a ustedes aplausos por el Torero no se asusten no se asusten a la cara al Torero están asustados ahí está atento muchachos vamos la mitad no te tiré ahí está ahí va el Barroso golpea a alguien o no ustedes díganle que no porque a ustedes le va a pedir permiso si van a tener tiempo para asistir o no no dice bueno entonces me voy a jugar tranquilo ahí viene no nos tiremos al piso muchachos estén atentos estén atentos ahí ahí está Wilfredo Lamas enfrentando al Barroso cuantos los aplausos gente linda vamos lo vivamos lo sintamos el tradicional Torero de la Vincha aquí en Casabindo bueno ahí va ahí va cambio de manta viste que cuando los jugadores cambian de tapones porque algo siente mal los botines ahora este cambio de manta vamos a ver si con esa manta juega más che atento muchacho atento Sergio con la manta en la cabeza y listo porque el muchacho este ahí está vamos ahí se viene el Barroso no tiremos la manta ñaño porque es el peligro para vos ahí está vaya los agradecimientos para la gente también que trajo sus animales en esta tarde para toda la familia que trajeron sus ganaderos votos los aplausos para toda esa familia che vamos todos vamos a pedir un aplauso también para la gente que nos ha colaborado con los premios para los toros y los toreros votos los aplausos de parte de todos nosotros con eso le damos el agradecimiento a la gente que nos colabora vamos que pasa gente linda aplaudamos ahí va bueno ahora sí vamos ahí está el amigo Wilfredo Lama que tiró la manta por tercera vez vamos con la cuarta ya no tienes que ganarte dale no lo tires la manta claro punch como acostumbra ver lo busque el que vende los toros aquí después después va a querer que lo vinculen en mano ahí está ahí se va muchacho acérquense acérquense muchacho acérquense muchacho eso ahí está bueno no te tires hermano vamos muchacho acérquense vamos muchacho acérquense tírenle la caballa tírenle la manta tírenle la manta eso ahí está vamos bravo bravo ahí está bravo eso ahí nomás ahí nomás abrirme la puerta ahí nomás eso ahí está vamos ahí está corta los aplausos para Wilfredo Lama che desde Rinconadía vamos eso eso les gusta a ustedes no pobres muchachos carajos tener que brindarles espectáculo a ustedes jugarse la vida y dejar todo este coraje por la virgen pero no va a pasar nada tengan fe solo son golpes y nada más vamos ahí está el barroso del Ismael Vázquez ahora alguien que se anime a sacarle muchachos y ya se viene y ya se viene se viene la colorada de Ángela Carrillo capaz que Daniel se anime a ver dejando abandonando el intendente salta a Daniel se va el barroso fuerte los aplausos vamos se va el barroso en esta tarde este ché el barroso se me ha hecho el barroso de la noche se me ha hecho 30 segundos hace rato uno se agrofierió un peor la piel la verdad se me ha hecho los animales y los muchachos por ser corajos que se me ha hecho un espectáculo para que la gente se os conviene a manifestar a la boca se vayan a su creche con este el espectáculo que se van a los muchachos por ahí todos montados la verdad la verdad que un muchacho fue ahí está el negrito de la vicky ahora sí el negrito de la vicky me dice ahí está el negrito de la virgen el negrito de la virgen torero Lian Vilte ayudante Eloy Seares David Zajama deben estar atentos también agradecer al sonido porazo el sonido que es el secretario de la ciencia de la ciencia de la ciencia Torero Torero Lian Vilte otro Casancho más vamos gente del corral por favor atento por favor ahí está ahí está atento está Eloy Seares ahí está al chuque ahí está el chuque ayudante ayudante gente del corral por favor bueno me parece que no va a dar el negrito de la virgen pero bueno de todas maneras está Lian Vilte aplauso gente querida agradecemos por su visita por su visita a todos por los cuarteros de los caminantes donde están los cuarteros de los caminantes para terminar la novenita ahí está el negrito ahí está vamos vamos Lian si lo sacamos que ya deben estar ya están pillando oye eso uno dos vamos 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 para el negrito de la virgen che ahí está eso eso ¿cuántos son aquí? no porque soy chico ustedes eso ¿a dónde están? vení eso macho eso vos vas a cobrar de nuevo aquí vamos Lian Vilte ahora sí ahora sí ahora sí eso vamos Lian ahí está ahí está dedicando a su hermanito el Bruno el Lian hermano de Bruno que el año pasado fue uno de los toreros más pequeños que entró a la plaza pero bueno desde el alto protegiendo a su hermano y diciendo a ver respira respira y que se meta el Chucky un ratito a ver vamos a hacer rodar al Chucky también vamos ahí está el negrito de la virgen ahí va el amigo Chucky eso chico entre chico ¿qué hacemos? ahí está Chucky Paco Peco Pico insultaba como loco Steve Badrico dijo vino a brincar empanada más amor chichu vino guaricón dijo bricó bricó vamos Chucky pero este es el relato de aquí de Casabindo señores eso ahí está el negrito de la virgen en la plaza Pedro Quipildor y lo decimos de corazón pero este es así esto es Casabindo mientras Daniel Cusi no sé dónde se encuentra rondando al intendente ¿qué querrá Daniel? ahí está el negrito vamos negrito eso eso Lian eso fuerte los aplausos che vamos eso vamos bravo Lian rasero blanco sanjuanino el vino que hizo famoso a Casabindo vamos Lian vamos Lian vamos carajo ahí está ojo con la pared ojo con la pared eso vamos ahí está listo le arrebató la bicha Lian por todos los aplausos para Lian aunque largo la bicha pero lo arrebató la bicha ahí está vos también quieres cobrar uno más ahí ahí está este es el toro de la virgen que para el año seguramente va a estar vamos Lian le dedica para Brunito allá de lo alto vamos Brunito dale fuerza a Lian ahí está ofertando Lian sí con el apoyo nuestro seguramente con los llantos pero este es fuerza eso vos más eso vamos Lian ahí está Daniel no se descuida del intendente vamos vale ahora sí bueno ahora sí ahora sí se viene ahí está la colorada de Ángela Carrillo ahí está la colorada de Ángela Carrillo el torero es le tiene que tocar después Lian a Eloy Chiare ¿dónde está Eloy Chiare? ahí está Eloy Chiare el torero David Zajama ayudante ahí está listo ahí está pidiendo permiso a la Virgen el amigo Chucky el Eloy Chiare ayudante debe estar atento David Zajama y Ronaldo Martín ahora sí vamos Chucky le toca enfrente a la colorada hacerle el nombre de Daniel si querés ahí va el Chucky otro torero casa vamos ahí está ahí está el Chucky enfrentando a la colorada de Ángela Carrillo aquí en la plaza Pedro Quipildor ajá vos sos el que molesta ahí está eso vamos Chucky no sé si me lo vas a sacar aquí te lo muestro dice haciendo la jugada de la vincha eso vamos Chucky ahí está la colorada de Ángela Carrillo este es para un respiro mientras los grandes toreros respiran y ya se viene enseguida se viene el guaso de Eliseo Tito ahí está la colorada de Ángela Carrillo jugando en la plaza Pedro Quipildor torero el Chucky Eloy Seare vamos 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 Eloy si alguien si alguien tiene la vincha en la plaza a ver el Lian Vilte llevo la vincha ahí que lo pase por favor ahí está el Chucky enfrentando a la colorada de Ángela Carrillo vamos Chucky eso vamos Zahama debe estar atento vamos Chucky tocá la oreja mojá la oreja a ver si se enoja mal papá no tenga miedo veníte a dich vos no vamos que tocá la otra cosa vos tocá la oreja si querés vamos la colorada de Ángela Carrillo va a pedir permiso dice que hago ahí está vamos Chucky ya estoy ya está eso fuerte los aplausos para el Torre y el Torero vamos ahí está ahora sí ya se viene enseguida se viene se viene esta tarde el Guaso del Iseo Tito Torero debe estar preparado David Zahama ayudante Ronaldo Martínez y Mauro Quipildor Mauro Quipildor ahí está Mauro muy bien ahora sí Moisés se va a la colorada llamarse a vos te has caso bueno ahí está agradecemos a toda la gente que nos vino a visitar quiera Dios y la Virgen que lleguen a sus casas como salieron con todas estas anécdotas del Papucho del Barroso del Nieve del Negrito de la Virgen cuántos toros en esta tarde que nos hicieron alegrar el Burrito del amigo Burrito Ortega Colque ahí está Zahama Zahama intentando ya practicar porque ya se le viene el Guaso ahí está Zahama vamos Moisés que pasa en la puerta Moisés vamos Moisés que la tarde nos apremia ahora sí se viene el Guaso se viene el Guaso de Eliseo Tito se viene el Guaso de Eliseo Tito Torero debe estar atento David Zahama ayudante Ronaldo Martínez vamos David pida permiso a la Virgen porque se viene el Guaso dice que es un Guaso pero no sé qué tanto de Guaso es muy bien ayudante Ronaldo Martínez y Mauro Quipildor y así se vive esta tarde aquí en Casabindo así vivimos todos los 15 de agosto en esta plaza Pedro Quipildor con un evento tan especial que preparamos para todos ustedes con un esfuerzo que hacen las comisiones las comisiones y la gente y los muchachos que van a trasladar los toros desde los diferentes lugares diferentes parajes para que en esta tarde ustedes vivan el gran espectáculo del tradicional Toreo de la Vincha en honor a la Virgen de la Asunción y el homenaje al Pantaleón Tabarca se visten de Pantaleón Tabarca todos los muchachos que están en la plaza poniendo su fe y el coraje sabemos que no es fácil pero hay que estar en este momento frente a un toro ahí está el guaso que salió con el lazo este sí que es un guarango porque no respetan ni a los laceros ahí está el guaso y el torero es Zajama David desde Agua Caliente a ver ahí está Zajama desde Guacalera vamos a corregir un poco guacalera desde Guacalera se vino David Zajama la gente de Italia saludamos a la gente de Italia a la gente de Bélgica ahí está vamos muchacha tecno vamos primer cobro en la tarde vamos muchachos ayudemos ahí está yo te he dicho que es un guaso pero no sé qué tanto es vamos a ver lo reponemos ahí en la casucha y sale tiene que estar Ronaldo Martínez y Mauro Quipilor vamos Ronaldo Ronaldo está ya se haguí vamos Ronaldo no hay que tener miedo vamos con fe y coraje vamos Ronaldo salgo para el costado estiro la manta con la mano izquierda y salgo yo a la derecha dale ahí está también está su hermano y debe estar Mauro Quipilor si atento muchachos tapamos con la manta la cabecita y se acaba el problema para el toro hasta eso levantamos al torero vamos ya ha respuesto Zajama que respire un poquito mientras Ronaldo lo enfrenta vamos Ronaldo este no es como hablar ¿no? me olvida pedir permiso ahí está sigue Zajamita vamos Zajama al costado Zajama se acerca y tírense al costado ahí está fuerte los aplausos che vamos para Zajama la tribuna 1 ahí está el espectáculo tribuna 2 tribuna 3 se ha asustado vamos a hacer levantar las almas que le empujen de nuevo ahí está Zajama enfrentando ¿dónde está el anelto de la tribuna 1 ahí? ahí está el espectáculo ya metemos a Toya Zajama ahí está el huaso venimos aquí venimos aquí ahí está el huaso frente al amigo Zajama de Zimahuaca huocadera también a la gente de Polonia ¿dónde están metiendo? un polaco ¿no? vayan vayan muchachos vayan vamos eso aquí no se latina el toro ni el toredo vamos nosotros tenemos que ser el aliento y la salvación de los toros y de los toredos vamos 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 muchachos el que se bajó de ahí por favor no haga eso porque no está preparado y es un riesgo contra de las paredes vamos traigan el toro para aquí traigan el toro para aquí muchachos vamos muchachos nos partemos el toro dale nos partemos de todo el toro vamos salgamos de todo pues todos de ahí de la plaza salgan con la manta el toro va a venir para acá eso vamos ahí traemos para acá el toro dale cuidado Gustavo para acá eso bravo papá saludos a David elito bravo 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 No, no, no lo molestemos, no lo molestemos muchachos, más bien venga uno aquí, eso, Guaso, Guaso, a la puerta, Guaso, Guaso, a la puerta de noche, no molestemos de ahí muchachos, no lo molestemos nada que él va a venir a la puerta mientras la gente de examen trabaja tranquila, eso, ahí va, eso, ¿ya estamos? Pará, 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 pará un rato, Guaso, ahí casa Águeda, la casa zona de Águeda va a sortear dos platos de encuentro, Guaso, por favor, Guaso, tranquilo, Guaso, 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 vení, a la pareja que haga dos puntos de encuentro, te estoy llamando, Guaso, vení, Casa de Águeda regala dos platos de encuentro, Guaso, dame lugar, por favor, Guaso, vení, Guaso, tranquilo, Guaso, ahí está, vamos Dante, eso, ya tenemos un ratito, no mostremos la manta mucho ahí mientras el Guaso nos da el lugar, vamos, fuerte los aplausos muchachos, para la gente de examen y para esa cama, che, que ya va a volver esa camita, vamos, muchachos, tenemos que estar atentos, por eso no nos molestemos, ¿sí? ¡Vamos! Somos muchos en la plaza, vamos Está bien guaso, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Atentos los otros, muchachos! ¡Vamos! Me gustaría que tengan los que tienen este 16, ahorita es bravo, ¿eh? ¡Vamos! Sergio, Silu, Siluja, Siluja, Guagua, ahí tenemos Guagua, ahí está, Leonel Martínez, solo saliendo a la derecha y no tirarse, por favor. ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo! ¿Mauro Quintinor, que está? ¡Bueno, atento, Mauro! ¡Ahí viene el día! ¡Joel Alejo! ¡Joel Alejo, también! ¿Quién está preparado? ¡Vamos! ¡Ahí está el Guaso! ¡Ahí está el Guaso, señores! Me dijeron que es un guarango, un Guaso, y por algo salió con el aso y todo. No, no sé qué pasó, pero... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Con fe, Ronnie! ¡Con fe! ¡Con mucha fe! ¡No hay problema, Ronaldo! ¡Nada de nervio! ¡Todo tranquila! Tiro la manta hacia la cabeza con la mano izquierda y con la derecha, salgo hacia la derecha. ¡Vamos! ¡Ahí está el Guaso! ¡Tribuna 3, saludando el Guaso, vamos! ¡Eso! ¡Asustó la tribuna, tíadita! ¡Para el toro y el torero, vamos! Se ve un polvo tremendo en el cobal, señores! ¡Vamos! ¡A la tribuna 2! ¡A la tribuna 2! ¡A la tribuna 3! ¡A la tribuna 2! ¡D Doctora Aguina Álvarez, la Fuerza de la Iglesia! ¡L' Héctor Álvarez Se acerque el y Alamante y salimos del costal ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Aplausos a la gente linda! En esta tarde animando al Wazo y al Torero Kipiter Había miedo muchachos, había que enfrentar y ya está Si corramos, reponemos todo ¡Siempre con la fe muchachos! ¡Ahí está! ¡El amigo Mauro Kipiter! ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos a ustedes! ¡Vamos a animarse! Solo necesitamos delante La fe y el traje ¡Ahí está! ¡Ayudante debe estar Joel Alejo! ¡Instalo Ventura! ¿Dónde está ahí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Acelera hasta el costado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Para atrás no! ¡Le torcedan por favor! ¡Sacamos el costado! ¡Ahí está! ¡No va a hacer nada! ¡Acuérdense! ¡No va a hacer nada! ¡No va a hacer nada! ¡Pues ya! ¡Ya! ¡Hay que jugar con el costado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sólo necesita la fe y el coraje! ¡Nos tiramos hacia el costado! ¡Y ya acaba el problema! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡El guaso de Eliseo Tistoche! ¡Que año tras año! ¡Desde doncellas trae sus animales! ¡Fuerte los aplausos para don Eliseo Tito! ¡Vamos! ¡Quierta querida! ¿Dónde está el amigo Eliseo Che? ¡Fuerte los aplausos para que se me coma el paciente en los dos! ¡No! Están preparando las flores ¡Y amigo Cari están andando con los cableritos por aquí! ¡Nada Ciruca! ¡El amigo Ariel ya está! ¿Cómo estás Ciruca? ¡Nada, tú! ¡Séco! ¡Ahí está el amigo Ciruca! ¡Nada! ¡Ey esto era un papá! ¡Cari! ¡Ey guapapucho! ¡Ey a la autoridad Daniel Cusi! ¡Está bien! ¡Ahí está! el guaso de Liceo le llama al torero mira a Daniel para que no la gase voy aquí al lado de Ariel bueno ahí está vuelve Chiqui Toro ya hizo algunas embestidas los ayudantes tienen que estar atentos a la mata cuando el toro ataca salgamos con él para ver está más cerca bueno ahí está el guaso vamos Mauro Quipinol enfrentando al guaso de Liceo que se viene desde el 12 eso bravo bravo señores aplausos ¿por qué no? desde aquí también con un aplauso fuerte nos levantemos a Zajama que se fue al examen y que vuelva a Zajamita que dicen ustedes vamos todos aplaudimos aplausos ahí anda Luchito con él no, no, ese es Lucho otro Lucho ahí va Quimidol en esta tarde cuidado Ariel cuidado Ariel va a llegar la banda va a llegar la banda de la Asunción para alegrar un poco la tarde Ariel va bailando las cuecas ahí está la pareja la Daniela la Daniela de Casavista la pareja de Ariel ahí está ahí está Quimidol Mauro enfrentando al guaso de Liceo ya lo tiene ya lo tiene Maurito eso ya lo tenemos ahí está el guaso de Liceo eso ahí está vamos fuertes los aplausos siéntale el torreo muchachos estemos atentos que están lejos para el ataque vamos con la banda va a secándonos eso gracias Nelson gracias el cirujista bien atento eso vamos 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 Quimidol vamos Quimidol y si no va a la pisada y si no va a la pisada ahí bueno mientras el retor Quimidol si no va no es correcto que no es fácil no estar ahí dentro y acá se ve lindo todo bonito pero hay que estar ahí dentro frente al animal vamos Joel Alejo Alejo ahí está tu permiso a el 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 muchachos atentos a los amigos de Función de Buenos Aires ya está en la pereza a los amigos de Función de Función ya está en la pereza ahí están los toreros de auxilio ayudando al salen vamos vamos Quimidol ya vuelve enseguida ¿Vale? ¿Vale? Gracias.